Una de las cosas que primero debemos comprender desde el área de personas es que no hay solo un tipo de agilidad. La agilidad entendida como Scrum o Kanban es la agilidad técnica y que es la agilidad aplicada, como muy bien has dicho, en la gestión de proyectos. Eso es agilidad técnica. Para que la agilidad técnica funcione y se convierta realmente en una agilidad de negocio y toda la organización pase a ser agile, es necesario también una agilidad organizativa. Sobre la agilidad organizativa hay mucho menos escrito, hay mucha menos divulgación y suele ser la gran desconocida. Y precisamente es la agilidad que deben liderar desde las áreas de personas, que debemos liderar desde las áreas de talento. Por lo que he dicho, porque la agilidad técnica es muy conocida, muchos libros, muchos cursos, mucha documentación, pero los grandes expertos dicen, mira, por mucho que tú apliques Scrum, no necesariamente vas a ser más agile. Para poder ser más agile debes incluir no solo la agilidad técnica y estos frameworks y estas metodologías, sino también transformaciones que tienen mucho más que ver con áreas de talento. ¡Gracias!